No te muevas, no te pares, si no te guardo la cara. Están trabajando allá, ah, por la escalera, acá hay una escalera allá, ah, ahí está el río, huanca, huanca, y Adriáncito, mi nieto, eso para Zequello, Huataca, el de acá, que está para este lado, para este lado, no, para este lado, esto de acá, eso, pues, eso, eso baja hasta el puente, hasta el puente, hasta el puente baja, este de acá, Elvis, esa es la continuación, antes del puente hay una entradita para irse para Zequello, pero eso es, este, antes de, no hay que cruzar el puente, ¿y cuál es la carretera de cascada, está para acá o para el otro lado? Para la izquierda, acá está la carretera, no se cruza, aunque hay una carretera también para de acá, que se va por el frente, mira, ves allá, Por ahí hemos ido las pasadas con Ambrosio, arriba a Caico, puedes ir por los dos caminos hasta Huataca, Está bien clarito, oye, mira, el, la calamina ya se ha salido, ¿no?, mira de ella, Uy, verdad, qué pena, ajá, ¿y por qué se ha volado?, o sea, ser un material malo debe ser, ¿no?, No, pero no debe volarlo, pero está bien, está bien, este, Por eso, pues, no sé qué material ponen para que, este, tienen que verlo, No lo han pintado, pero, es que más allá se hace, Este también tiene un puente, Y ahora te tomo a ti, a papi, Ahora te tomo foto ahí, Ven, mi niño, ve, ¿ah?, ¿Quieres bajar? Ya, ahorita, te tomo primero foto, ya, Ahorita también puedes bajar, Ok, pues, ya está abajo, miren, Ya, ahorita, te tomo,